Amigo mío, amigo mío, estamos en vivo ahora. ¿Sí? Sí. Y quiero preguntarte por tus impresiones. ¿Cómo lo viviste? No hay palabras. Estoy muy feliz de estar aquí en Chile y ver eso aquí. Me divertí mucho. Y gracias a Chile, muy hospitable, muy amable, belleza. No sé qué decir. Todo mágico. Está feliz. Hace un rato decía, gracias, Chile. Thank you for coming. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Es verdad. Muchas gracias a ustedes. Hola, Chile. La gente está así contenta. Bueno, los niños lo disfrutaron. Amigo, venga un poco para acá. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cuál es el balance que hace ya este clip? No, fantástico. Un regalo de naturaleza. Privilegiado de estar acá, de traer a mi hijo, a mi familia. Maravillado. Me emocioné. Por supuesto. Mi segundo eclipse. Ah, había visto el de Putre. Me he convertido en un cazador de eclipses. Mira, aquí nace un cazador de eclipses. Y la Diana bailando. Aquí estamos con una chiquilla de Victoria, ¿sí o no? Sí, Jacqueline. ¿Cómo lo viviste el eclipse? Oh, espectacular. Espectacular. Me voy a Pucón a verlo el otro año. Se nos van a Pucón porque, como ya decíamos, Chile es privilegiado. ¿Cómo lo vivió usted? Oh, espectacular. ¡Increíble! ¡Qué bien! Una buena energía. Sí, sí. Oye, la televisión, no, en la televisión no se aprecia esto. No, acá en vivo y en directo mucho mejor. Así que en Pucón nos veremos. Hemos tenido una cámara con filtro astronómico maravilloso. Diana, ¿te fijas que con otra cámara estamos mostrando cómo la gente va saliendo de Liguera? Llegaron 20.000 personas. Las calles están colapsadas ahora porque todos se empiezan a mover, como tú lo vas a hacer en un rato más, para llegar a La Serena. Rodrigo, yo creo que aviso a mi jefe del mucho gusto. Yo no llego mañana porque el tráfico para salir de acá voy a perder mi vuelo, Ro. Bueno. Me quedo a dormir contigo. Perfecto, mañana salimos de acá, del faro de La Serena. ¿Te parece? Fantástico. Por supuesto, por supuesto. Me puedo venir a La Serena. Sí. Por supuesto. Oye, señora, usted estaba mirando. Cuénteme, ¿cómo ha vivido el eclipse? ¿Qué le pareció esta experiencia? Emocionante. Espectacular, sí. Se le dieron los ojitos de lágrimas. Muchísimo, de verdad. He visto cosas hermosas, distintos paisajes, pero ver cubrir el sol es una maravilla. ¿Primera vez que le toca presenciar un eclipse total? Un eclipse total, sí. Qué lindo. ¿Has vido con su familia? No, pero me encontré con amigas. Ah, muy bien. Estoy bien, sí. Un paso fantástico. Bueno, Soledad, está ya la Soledad Neto ya, Diana. Le damos el pase para que en Inkahuasi nos entregue su perspectiva. Adelante, vamos contigo, Soledad. Vamos a saludar a Soledad un segundo más de Ana Rodrigo. Muchas gracias por su despacho. Transmiten además la alegría y la emoción que se vivió hace algunos minutos allá en Liguera. Vamos a hablar con ustedes en algunos minutos más. Hemos tenido una transmisión preciosa, de verdad. La hemos disfrutado nosotros acá en el estudio también, apreciando este fenómeno astronómico que nos acompaña y que nos vuelve a acompañar el próximo año. Sí, pues, se perdió quizá usted el momento. Aquí tenemos, para que revisemos juntos otra vez, los registros de este espectacular eclipse total en el norte del país. Imágenes que han oscurecido la región de Coquimbo prácticamente en su totalidad y gran parte de la región de Atacama, al menos el centro y el sur de la tercera región del país. Nos han acompañado desde las 13 horas. Hemos estado con Paulina Asman, ella es astrónoma de la Universidad de Concepción, y don Jaime Leighton, que es don Jaime Leighton. No requiere mayor presentación. Metrólogo y máster en medio ambiente. Pero por supuesto, sabemos que es un seco. Oiga, ¿volvió la temperatura a la normalidad acá también en la zona central? No, aún no se recupera. De hecho, cayó, ha acumulado 5 grados de caída aquí en Santiago, libre de nubes, sin viento. Por lo tanto, es una caída importante, distinta a la habitual, al final del día. ¿Podrían haber cambios en el pronóstico meteorológico luego de este fenómeno? ¿O se mantiene? Es difícil probarlo porque son pocos los registros de relación de eclipse con condiciones meteorológicas. Así que este caso nos va a dar una buena fuente de información para futuros pronósticos, evidentemente, dependiendo de la hora que ocurra el eclipse. Sí, exactamente. Paulina. Ustedes me veían pensando que estaba tomando selfie. No, no, no. No, 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 no estaba tomando selfie. Lo que pasa es que lo que estaba haciendo era con Starwalk, con la aplicación, que me preguntan cuáles planetas eran los visibles durante el eclipse. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se ven? Está Marte, Mercurio, arriba, o sea, por la parte superior, Venus también. O sea, Venus y Marte, la verdad. Y en eso estaba tratando de identificar. Que brillan más. Que brillan más, exactamente. Todo lo que se pueda aprender sobre Marte, que eventualmente es el próximo planeta que busca habitar la especie humana por la sobrevivencia, ¿no? Y una mujer es la que quiere posar primero allá. Es de mucha utilidad, exactamente. Sí, pues esa es la apuesta por lo menos de los físicos y los astrónomos. Exacto. Y bueno, y Júpiter también está, que es diferente. Enorme, Júpiter es grande. Y es gas. Fue casi una estrella Júpiter. Sí. Es un planeta, pero casi fue una estrella, sí. No tuvo una masa suficiente para evolucionar una estrella, sí. Saturno me gusta, porque tiene anillos. ¿Porque tiene anillos? Sí. Vamos a retomar el contacto con Soleado Neto en Incahuasi, Sole. ¿Cómo están ahí? Los estaba escuchando atentamente. Teddy, a ver si podemos mostrar cómo vienen bajando desde el cerro aquellos que estuvieron viendo este eclipse total solar. Aquí precisamente en Incahuasi, que habían buscado la primera fila, la primera ubicación y posición. Ya vienen descendiendo entonces. Y algunos de ellos ya están acá. Seguimos como con la emoción muy viva. Han comenzado además la música. Acá comienza ya todo un espectáculo. Y estamos con una de las presidentas de la Junta de Vecinos, quien se preocupó decirle que Incahuasi salía al mundo gracias al eclipse. ¿Superó tus expectativas? Superó mi expectativa, superó mi expectativa de decir Incahuasi salía al mundo porque en realidad salimos al mundo. Muy orgulloso de este evento que nos regaló la naturaleza, orgullosa de toda esta gente que se portó, pero fenomenal, con nuestra localidad que a pesar de ser tan pequeña, pudo alergar a toda esta cantidad de gente. Así que... ¿Qué sentiste cuando se tapa completamente el sol? Solamente grité, grité, grité. Fue una emoción que de verdad los que estábamos acá y yo creo que todos los que estábamos acá no lo podemos explicar. Pero fue una emoción pero tremenda, tremenda. Así que gracias a la naturaleza por darnos esto tan lindo. ¿Qué sintieron ustedes? Hola, mucha emoción, mucha emoción, mucha alegría, primera vez y primera vez que vengo a esto. Así que muy contenta, muy feliz de vallenar soy yo. Así que muy emocionada, hermoso todo, hermoso, hermoso. ¿Se emocionaron ustedes también? Sí. Qué bonito. Sí. Se apagó el sol. Saltaba, gritaba. Saltaba, gritaba. Nosotros también, yo la verdad es que estaba muy nerviosa en los minutos previos, es que en los minutos, en los segundos previos, pero queremos compartir con ustedes este momento profundo de la naturaleza, de una conexión mágica cuando realmente se alinearon los astros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.